Tras nueve horas de negociaciones, los líderes de la Unión Europea se han puesto de acuerdo en castigar a los responsables de la represión en Bielorrusia del gobierno de Alexander Lukashenko. Eso significa que mañana se aplicarán las sanciones, anunció el presidente del Consejo Europeo, Shalmichel. La OE ha decidido congelar los activos y prohibir viajar a la Unión Europea a 40 personas, consideradas responsables de reprimir a la oposición democrática, entre las que no se ha incluido al presidente Alexander Lukashenko. Todos estaban de acuerdo en tomar medidas contra Bielorrusia, pero Chipre y Grecia se negaban a dar su visto bueno a las sanciones si no se actuaba con la misma determinación contra Turquía por sus prospecciones en busca de hidrocarburos en el Mediterráneo Oriental. Para superar el obstáculo, los 27 se han comprometido a elevar también el tono contra Ankara. Turquía tiene que demostrar que quiere avanzar por una vía constructiva. En caso contrario, tenemos todas las herramientas necesarias a nuestra disposición. Amenazó la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen. Esta enésima negociación maratoniana entre líderes europeos vuelve a poner de relieve el problema de tener que consensuar todas las decisiones. Aquí es donde entra en juego el problema de la unanimidad, explica este analista, porque un solo país puede bloquear las acciones de los otros 26. Esta semana, Canadá y el Reino Unido ya habían congelado los activos de Lukashenko, por lo que la Unión Europea estaba bajo presión para tomar una decisión.